Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, primero que nada, celebrar la iniciativa de la diputada Silvana Pérez Bonavita, al igual que otros legisladores, ediles y demás que ponen el tema en discusión sobre Capete. Y bueno, en momentos de suma sensibilidad, como son las fiestas, en momentos en los que la pirotecnia toma su mayor fuerza. Yo me acoplo en 99% lo que decía recién, y me voy a permitir aludirlo, al diputado Varela, porque coincido totalmente en las expresiones que tenía él. Y yo tengo un sonómetro, la aplicación, la descargamos todos en el teléfono, como tenía también la legisladora, y el pico más alto que tuvimos en esta sala fue de 95 decibeles. En esta sala, yo tengo un par de puntos de vista diferentes que quiero compartir. Primero que apoyo totalmente el proyecto, lo vamos a votar, lo vamos a apoyar, y el avance que se está desarrollando a este tipo de políticas a nivel social es sumamente importante. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y de qué manera? Cuando hablamos de decibeles, tenemos que tomar en conciencia real lo que es un decibel. ¿Cómo se mide? ¿Dónde se mide? ¿Y de qué manera se quiere medir? Porque acá con el eco y el sonido, como digo, tenemos pico ahora de 97. Yo hice un pico de 2 decibeles más, 97 decibeles. Conversando con ustedes, como mecánico les puedo asegurar que un motor, muchas gracias, presidente. Como mecánico les puedo asegurar que un motor, un generador, encubierta de un barco, genera un sonido, y un motor en una sala de máquina multiplica ese sonido. Y es el mismo motor con las mismas revoluciones y con el mismo escape que está emitiendo el sonido. ¿Qué voy con esto? De que si nosotros tiramos ahora una caja de pirotecnia en 18 de julio a las 5 de la tarde, vamos a escuchar algo de sonido. La tiramos a las 2 de la madrugada, vamos a escuchar 100 baterías de esa, no una. ¿Por qué? Porque hasta el eco va a recorrer por todo 18 de julio. Entonces, cuando medimos la pirotecnia, cuando medíamos el sonido, de la forma que se va a expandir, tenemos que tomar en consideración el general. No es una batería que se tira en un campo para medir los decibeles y hacer una prueba, como podemos hacerlo en el Servicio Nacional de Armamento. Porque eso tenemos de una batería en un descampado tal medida de decibel. Lo que tenemos que ver nosotros de cómo medir los decibeles es, en el momento pico del evento, ¿cuál es el sonido real que hay? ¿Cuál es el pico del decibel que hay? Porque hablamos de limitar en 110. Y celebro que bajemos los niveles y que hay una contaminación sonora, porque es real que existe. Cuando hablamos de la libertad, está la libertad de que esas personas que, las personas que tienen el trastorno de TEA, como los animales, el diputado César Vega hablaba de los pajaritos, a mí me preocupan mucho los perros, soy amante de los perros, adoro a los perros. Lo que sufren son mis perros, hablo con el veterinario, le doy pastillas para que se duerman o que estén medio boleados a la hora de los fuegos artificiales para protegerlos de que no sufran. Pero la realidad es que si el que quiere gastar 10.000 pesos en una batería que tiene 110 decibeles porque él disfruta, tiene esa libertad también. ¿Cómo? Del que no quiere escuchar y no quiere ver esa batería, que se queda adentro y no salga en los 10 minutos de pirotecnia que se tira un 31 o un 24. Esa es la realidad. No podemos poner los derechos de uno por encima de los derechos de los otros. Pero sí tenemos que regular, generar una forma de regularizar que la convivencia sea cada vez mejor. Pero no la prohibición es la mejor herramienta. Bien decía el diputado Carlos Varelli, me lo recuerdo de mi infancia, las bombas brasileras, cuánto peligrosa era la mechita, el foforito que traían si eran cortito o largo, si no daba tiempo para tirarla o prenderla y salir corriendo. Porque lo que llegamos a tirar esos cartoncitos medios grises llenos de pólvora, que nos quedaban los dedos llenos de pólvora, en su momento lo tirábamos. Todos tirábamos, casi todo, no voy a generalizar, pero la mayoría hemos tirado fotos artificiales. Y hay una realidad, que si nosotros ponemos limitaciones en temas que no estamos sabiendo o estamos analizando bien de cómo regularizar, porque, ¿qué es lo que pasa? El estruendo de una batería, estamos midiendo, estruendo de diferentes cosas en diferentes etapas. El estruendo de una batería, presidente, para que un haz de color llegue a una altura X y genere ese efecto luminoso que todos queremos ver, eso, dependiendo de la altura que va a elevar y dependiendo del caño que tenga, es el sonido que va a tener. Otra cosa es tirar, sí, una bomba estruendo al piso, una bomba brasilera. Son diferentes tipos de productos de pirotecnia que hay que medir con diferentes tipos de vara. Porque ahí es donde está la realidad. Una batería no se la podés tirar en la puerta de la casa del vecino, la tenés que ir a tirar a una esquina, tenés que alejarte. El sonido también de esa manera va variando. Hoy en día hay pirotecnia y gracias a este tipo de discusiones se ha mejorado muchísimo en el tema de la pirotecnia, que se están haciendo pruebas y eventos con grupos y personas con TEA. A mí me pasan videos, hay lobbies de todas partes, hablan del lobby de los empresarios, el lobby de uno, el lobby del otro, hablemos del lobby que querramos. Pero la realidad es que estas discusiones lo que nos tienen que hacer es dar una mejor calidad de vida para todos en conjunto, no para grupos, para todos. Tenemos que buscar que 3 millones de uruguayos busquemos una armonía en conjunto. Es como decía, al medir decibeles depende del lugar, el espacio, la distancia, es como lo podemos medir. Y con la contaminación que hay en el momento. Porque en este momento justamente con una contaminación sonora que ronda en 75 decibeles y pico de 97. Pero no nos damos cuenta, si estuviera una persona sola en este plenario hablando, parece que estuviéramos a los gritos. Entonces, tomemos las cosas por el lado que tenemos que tomarlas. Celebro este tipo de políticas, celebro que podamos, el Parlamento en su conjunto, avanzar y generar la discusión. Creo que esto es el puntapié inicial. Hay que conquistar muchísimo más. Y para conquistar eso lo que tenemos que hacer es trabajar en bloque, trabajar en conjunto y hacer que la sociedad en su conjunto tenga una evolución hacia lo que es la pirotecnia en las partes festivas que es en el momento más crítico en el que se utiliza. Muchas gracias, Presidente.